bienvenidos a este nuevo curso de bases de datos no sql dentro de test container este es el segundo curso dentro del módulo de bases de datos dentro de test container el objetivo al final será crear un conjunto de test para test JUnit 4.5 ya lo veremos apoyándonos en contenedores docker no sql ese es el segundo curso como ya he comentado en el curso anterior lo que vimos fueron el conjunto de bases de datos sql que tiene test container entonces en este nuevo curso vamos a ver las no sql soy david sebastián soy ingeniero de software con un plan que un máster en aplicaciones y tecnologías móviles llevo más de 10 años desarrollando software diseñando soluciones a nivel arquitectural me podéis seguir en linkedin en el enlace que os dejo ahí abajo es decir que si me hacéis directamente alguna consulta en linkedin tardo un poquito en responder no lo tomes a mal simplemente pues voy bastante ajetreado y cuando puedo pues lo miro en cualquier caso si tenéis alguna duda dentro del curso no dudéis en ningún momento en preguntarlo dentro de la plataforma de open webinars que ahí sí que responderé bastante rápido para cursar este curso de bases de datos no sql que vamos a necesitar primero java pues por supuesto vamos a el framework de trabajo fundamental va a ser java y para hacer todo el tema de testing vamos a emplear dos frameworks diferentes j unit 4 y j unit 5 el j unit 4 solo lo vamos a ver a nivel teórico mientras que el j unit 5 lo vamos a emplear en todas nuestras prácticas que vayamos haciendo así que hay que decir como los que ya hayáis cursado el bloque el primer bloque las anotaciones entre j unit 4 y 5 son muy reducidas pero bueno cambia un poquito entonces de ahí el que tratemos tanto j unit 4 como 5 porque hay gente que aún continúa usando j unit 4 y algunas otras personas como es mi caso que ya estamos empleando j unit 5 entonces bueno veremos ese par de matices no es muy grande por supuesto también necesitáis docker porque todo el framework de test container está apoyado en docker entonces ejecutaremos algunos comandos docker como pueda ser docker ps docker logs no cosas más complejas no a lo mucho pues igual podríamos llegar a ejecutar un docker exec vale pero nada sin extremo complejidad pero sí que es bueno que sepáis que son esos comandos que en un preciso momento podemos ejecutar y por otro lado va a ser bastante necesario conocimientos de bases de datos no sql en concreto de las que veremos en la diapositiva a continuación porque porque realmente esto no es un curso de base de datos no sql eso es un curso de bases de datos no sql en test container al final lo que queremos hacer es levantar infraestructura y poder probar nuestros test directamente sobre esa infraestructura en docker que hemos levantado de ahí la importancia de todos estos cuatro puntos que hemos visto qué vamos a ver en este curso pues bueno primero vamos a ver una introducción que ya lo hemos visto los requisitos que los acabamos de ver y los objetivos que los pasaremos a ver a continuación cuando terminemos el índice además vamos a ver como bases de datos no sql casandra vamos a ver también coach base vamos a ver la base de datos de aws que se va a apoyar bueno es dinamo debe pero nosotros nos vamos a apoyar en dynalite que es una versión más simple pero que al final para los test que tenemos que levantarnos es más que suficiente adicionalmente vamos a ver también mongodb y para concluir vamos a ver una base de datos un poquito no tan ex no tan conocida más exótica vale que es oriente y veremos la funcionalidad de esta misma y veremos cómo usarlo dentro de los test container una vez visto este conjunto de bases de datos no sql haremos ya el cierre del curso y pasaríamos a hacer una pequeña explicación de lo que sería el siguiente curso dentro del bloque de base de datos con eso todo este curso quedaría cerrado y bueno y espero que hubierais aprendido lo máximo posible qué objetivos vamos a ver primero saber que este es container para este punto en concreto tenemos un bloque que es todo de introducción a tres container si no lo habéis cursado sí que os lo recomiendo porque vemos cosas que son muy interesantes y sobre las cuales nos vamos a apoyar no las vamos a ver ya aquí vale así que las repasaremos un poquito de pasada pero con sin mayor profundidad entonces habrá objetos que los llamemos o métodos que llamemos y pues diremos esto sirve para esto tal y se acabará entonces tenéis un curso para esto pero sí que uno de los objetivos es saber que este es container en concreto bases de datos luego el punto fundamental y que me gustaría que lo sacará is bien es montar infraestructura dentro de test de los test de bases de datos no sql vale al final cabo ya uséis dynamo db o mongo o casandra vale y al final el objetivo es que podáis montar una infraestructura igual que la que tenéis en producción vale pero dentro de un test unitario para ello pues veremos también como objetivos como configurar esos test container como puede hacer la personalización por ejemplo cambiar nombre de usuario cambiar contraseña lanzar unos scripts lo que sea vale y finalmente veremos cómo ejecutar esos test ya sea j unit 4 sea j unit 5 que levantan esos contenedores docker vale esto al final cabo es ese trabajo nos lo da la plataforma de test container hasta aquí este vídeo sobre bases de datos no sql con test container espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars